Bienvenidos a una nueva edición del Meet and Greet. Hoy tenemos de invitado a un actor, cantante, intérprete de teatro musical. Algunos lo conocerán por querido Evan, La Desgracia, Sunset Boulevard, Marco Polo. Bueno, trabajó en innumerables producciones. Él es Mariano Condolucci. Bienvenido, Mariano. Un placer tenerte. Gracias, Mariano. Un placer, Balú. Bueno, quiero ir por todo, por todo. Vamos por todo. Bienvenido. Arrancaste en la Fundación Julio Boca con una beca que te otorgó el maestro, el querido maestro Ricky Paschus, que le mandamos un saludo enorme. ¿Cómo fue que te otorgaron esta beca? ¿Vos ya sabías cuando terminaste el colegio o la escuela, quiero dedicarme a lo artístico? ¿O no lo sabías? ¿Lo fuiste descubriendo? Es como que una parte mía lo sabía y otra parte no se animaba. Pensaba que era un hobby. Entonces, lo primero que me metí a hacer cuando terminé el secundario, yo ya estudiaba canto, estudiaba teatro, pero todo muy como relax, ¿no? Y empecé a estudiar marketing. Nada que ver. Un año me fue bien, ya el segundo año empecé a desbarrancar. Lo que pasa es que en ese segundo año seguí un amigo a la audición de las becas de Julio Boca. O sea, vi, Lucy, entré. Claro, por un amigo. Ni siquiera por pulsión tuya que no. Un amigo te dijo, che, hay una audición. Me mostró los papeles de la audición y dije, che, esto me copa. Bueno, lo intentamos, no pierdo nada. ¿Por qué no? Y me dieron la beca. Entonces, claro, eso me cambió, ¿viste? Me cambió toda la ruta. Y yo estudiaba para la facultad, me iba mal. Dije, no es para mí, me la tengo que jugar. Además, también cuando entré a Julio Boca me di cuenta que no bailaba como pensaba, que no actuaba como pensaba, que me tenía que poner las pilas. Claro. Y ahí le dije... Y había que formarse como seriamente y profesionalmente. ¿Y cómo se lo tomaron tus papás, tu familia, tu entorno? Lo entendieron, lo entendieron, sí, o sea... Dejo marketing, ¿cómo fue? Para mi viejo fue algo obvio, para él era obvio que yo tenía que hacer algo artístico. Y mi vieja me miró, lo pensó un minuto y me dijo, bueno, está bien, si es lo que querés hacer. Es lo tuyo. Pero, ¿viste que hasta que uno no toma la decisión es muy personal? Te pueden apoyar tus viejos, en mi caso me han apoyado y hoy creo que son mi fan número uno. Pero la verdad es que depende mucho de tu propia convicción. Es una profesión que es un día a día, desde estudiarse, desde chico. Bueno, la verdad es que empecé joven. Exactamente. Tuve esa fortuna. ¿Qué edad tenías cuando arrancaste en la de Julio Boca? ¿Cuándo? 19. 19, claro. 19 recién cumplido. Eras un niño y sentís que Julio Boca fue como tu sólida formación, ¿no? Que te ha dado herramientas. Fueron cuatro años muy, muy intensivos. A su vez, también como me arremangué y le di de lleno, tomé clases afuera, ahí conocí a Alejandro Ibarra. Complementaste con formación afuera y también trabajaste al mismo tiempo, ¿no? Buenos Aires Players, escuché por ahí. Acá tenés data. Acá hay estudio. Exactamente. Y eso también fue una gran escuela, ¿no? El trabajar. Fue tremendo. Fue mi primera experiencia en teatro. Buenos Aires Players, es una compañía, le contamos a la gente, es una compañía de teatro musical infantil, educacional en inglés. Y la verdad es que mi primer trabajo fue con una obra al estilo Avenue Q, ¿viste? Con las balonetas. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo y me afogué muchísimo. Eso lo hice dos años. Y encima en inglés, ¿no? ¿Vos siempre manejaste el idioma o tuviste que ahí perfeccionarte para Buenos Aires Players? Claro, claramente que me perfeccionó el laburo en sí mismo, pero siempre me gustó y tuve facilidad. Bien, porque es otro mundo, ¿no? Actuar, cantar en inglés, digo, contar una historia en otro idioma. Fue lanzarme ahí, pero evidentemente vieron que tenía ahí la capacidad y sí, me puse ahí riguroso en poder, porque encima, viste, al enseñarle a los chicos y demás tenés que pronunciar. Claro, perfecto, porque si no, el chico que te está viendo, que además de disfrutar de un espectáculo, quiere mejorar su idioma, ¿no? Un poco. Y las teachers. ¿Las teachers? Claro. Porque los chicos están fascinados con ahí, con el títer o con lo que estés haciendo, pero las teachers te están juzgando. Te están prestando atención, mucha atención. Me encanta, me encanta. Así que ahí perfeccionaste el idioma también, mientras hacías la formación en Julio Boca y ahí lo conociste a tu cómplice, ¿no? A mi cómplice, que me imagino que hablas de Juan Martín Delgado. Exactamente. Regresamos juntos. De él mismo, sí. Regresamos juntos y regresamos con la idea de lo que después se transformó en la desgracia. La trabajamos varios. Fue su tesis, ¿no? Me estoy adelantando. Yo ya estoy adelantando algo que nos preguntaste. Perfecto, fue su tesis, digo, con eso ustedes se recibieron. Sí, sí, sí. Pero después el proyecto tuvo que tardar un par de años más para que madure, ¿no? Nos costó. Todo con la desgracia nos costó, nos cuesta mucho enfoque, mucho laburo, pero la verdad es que... Bueno, el resultado, digo, habla por sí solo. Sí, sí, sí. ¿Qué sentís que una obra tuya, ¿no? Haya estado seis años en cartelera con lo que cuesta sostenerse en Argentina, hacer una obra seis años y que se sostenga en el tiempo? Y encima que sea un éxito porque la gente la va a ver dos, tres, cuatro veces. Muchísimas veces. ¿Por qué crees que se generó este fenómeno con la desgracia? Me parece que la gente... Bueno, la clave fue laburar el material y no estrenarlo de manera apresurada, ¿viste? No apurarnos. Pero la gente se identifica mucho porque es un texto muy argento, muy nuestro, porque tiene... Nosotros con Juan Martín somos grandes fanáticos de todo lo que es la cultura de Broadway y de la cuna del teatro musical, pero entendíamos que teníamos que elaborar un material y Juan Martín como autor escribió un texto cercano a nuestra cultura y a las cosas que nos pasan y nos interpelan. Entonces yo creo que tantos jóvenes como gente adulta se sienten muy identificados con un personaje o con el otro, con la temática. Y aparte es muy divertida, tiene la comedia a flor de piel, ¿no? Tiene un timing, un ritmo y que también imagino que en estos seis años habrá crecido la obra, ¿no? No están en el mismo lugar de cuando estrenaron. Nosotros estrenamos en el Galpón de Guevara, que realmente fue mágico, íbamos los días lunes, esto fue a mediados del 2017. Y fue un boom, explotó, al poquito tiempo empezaron a salir críticas en los diarios, no entendíamos nada, porque después de tanto trabajar, obviamente que siempre tuvimos fe en el proyecto, pero viste que hay cosas... Pero nunca sabés qué alcance va a tener, ¿no? Y también, siguiendo la línea de lo que te decía antes, la música de Francisco Martínez Castro creo que es espectacular. Es espectacular, es espectacular. Entonces, por un lado, por el otro, o por todos, la gente se conmueve con el material y vuelve, vuelve. Hay gente que ha venido más de 20, 30 veces. Increíble. ¿Sentís que también un poco la fórmula fue este equipo de trabajo que se formó este Dream Team? Sí, sí, totalmente. Los tres, los autores y yo, laburamos muchísimo para poder generar un material sólido. Y de ahí en más, convocar un elenco, convocar un equipo creativo. Somos, te diría, 30 personas laburando todos los martes. Ahora estamos los martes en el Paseo de la Plaza. 30 personas laburando martes a martes para que la desgracia sea realidad. Tenemos siete músicos en vivo, lo cual es un lujo. Muy, muy contento. Mucha gente en escena, ¿no? También. En escena. 12 actores y siete músicos en vivo. Más toda la gente detrás. ¿Y este fue tu primer trabajo profesional una vez que vos terminaste lo de Julio Boca? ¿O hiciste otros proyectos antes? ¿Hiciste otros proyectos? A mí me hubiese encantado que la desgracia sea lo primero que haga después la fundación, pero la vida me dijo, no, esto va a tener que esperar. Y por algo saben las cosas, ¿no? Sí, sí. Uno después con el tiempo lo ve a la distancia y dice, bueno, mejor, ¿no? Sabés que sí, Balu, hemos sabido esperar, hemos tomado las señales. Nos presentábamos a concursos que nos permitían desarrollar la obra, pero que no los ganábamos. Eso está bueno que lo cuentes, porque a lo mejor la gente del otro lado dice, ay, bueno, son súper dotados o genios que escribieron algo que tuvo éxito y se sostuvo seis años en cartelera, pero tuvieron muchos, no, muchas trabas en el camino, ¿no? Muchos trabas en el camino y como equipo nos tuvimos que aunar ahí y dejar descansar también el material, porque imagínate que después de que te dicen un no, uno tiene que reflexionar un poco. Sí, bueno, ¿por qué? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Por dónde voy? ¿Qué tendremos que mejorar? Exacto. Pero eso fue la clave para que podamos disfrutar la obra hasta hoy por hoy, que yo creo es un mejor año en cartel. Estamos en un hermoso momento como equipo y la verdad que viene muchísima gente toda la semana. Es lindo, es un espectáculo realmente para no perderse la desgracia en el Paseo de la Plaza, los martes. Los martes a las 20.45 horas en el Paseo de la Plaza, las entradas las pueden comprar por platea net. Quedan tres funciones. Ay, no, ya, pero bueno, este año, a lo mejor el año que viene, ¿no? Nunca se sabe, siempre. Algo, por favor, por favor, que ustedes ya hacen un plazo. Sobrevolamos la pandemia, ya a partir de ahí. Ya a partir de eso, sí. ¿Y cuáles fueron esos trabajos previos entonces a la desgracia? Bueno, como decíamos, empecé en la compañía Buenos Aires Players. Exacto. Trabajé en el espectáculo El Club del Hit con los hermanos Ibarra, que son unos genios. Estuve en la primera temporada. Y te diría que el Big Break ahí, la primera gran oportunidad que tuve de poder exponerme un poco más. Es bilingüe el chico, si no se dieron cuenta. Por eso empecé trabajando en inglés. Exactamente. Era, mirá lo que te voy a decir ahora, Smokey Joe's Café, un music hall de Broadway hermoso que ahí tuve la posibilidad de protagonizar y eso me abrió muchas puertas. Me abrió muchas puertas a todo lo que pasó después. Después empecé a trabajar en el Teatro Maipo. Sí, quiero saber eso un poco. También laburaste en Sunset Boulevard con Valeria Lynch. ¿Cómo fue esa experiencia? Un lujo. En el Maipo, ¿no? En el Maipo. Y la productora me llama para adicionar para Sunset. Mega puesta. Era el... No había formado parte de algo tan grande antes. ¿Entendís que fue tu primer gran espectáculo así con ese nivel de producción? Mirá, yo creo que sí. Y a la vez venía tan a full. Digo, acababa de estrenar La Desgracia. Entonces fue como mezclar un poco todos los mundos, ¿no? El mega comercial con el mundo alternativo, el teatro alternativo. Entonces me nutrió mucho. Y Valeria Lynch, una maravilla. Ahí la estamos viendo. Sunset Boulevard fue un lujo acá en Argentina. Fue un placer y aprendí muchísimo. Y eso me abrió las puertas, porque trabajé ahí con Claudio Tolcachir, con Gerardo Bardellín en la dirección. Me abrió las puertas para luego hacer cabaret en el Teatro Liceo, que sueño cumplido. Era tu dream role, tu rol soñado, ahí estar en cabaret, tu obra, ¿no? Sí, te diría que es mi obra favorita y sueño con volver a hacerla en algún momento el día de mañana. Pero tuve mi primera experiencia solo cuando tenía 27 años cuando hice el casting. Sentía que era joven para un material tan fuerte como era cabaret, pero no me lo podía perder. Qué lindo, qué oportunidad increíble. De última, el no me lo daban ellos y finalmente me contrataron. Así que fue una experiencia muy linda con Florencia Peña, Maica Miborana. Guau. Placer, placer de equipo. Ahí producción de RGB. Me encanta. Y hace poquito, volviendo un poco más a la actualidad, te llamaron para estar en Querido Evan, ¿no? En el musical de Broadway, Dear Van Hansen, que es un musical muy hermoso y que acá también le ha ido muy bien, ¿no? ¿Qué sentiste al formar parte de este musical? Querido Evan es un sueño cumplido. Yo recuerdo de estar estudiando en Julio Boca y de ir a ver Casi Normales. Lo traigo a colación porque es la misma producción, pero el ver una obra tan diferente, que habla de otros temas, con un elenco tan reducido y tan potente. Me acuerdo de estar en la platea y decir, quiero, qué ganas de hacer algo así el día de mañana. Bueno, y llegó el turno de, llegó mi turno con Querido Evan. En el momento cuando te llamaron y te dijeron, sos vos, sos parte de Querido Evan, de este musical icónico, ¿no? Es icónico. De Broadway que llega por primera vez a la Argentina y que es un material, una obra tan sensible, ¿no? Que genera tanto en el espectador, en la persona que está en la platea viendo. Teníamos una idea que iba a pasar eso, pero superó nuestras expectativas. Recibí ese llamado a principios de año. Sí. Fue el casting Luis en diciembre. Además estaba nervioso porque tenía un viaje ya programado y cuando me llamaron presencialmente no pude ir, pero me esperaron finalmente. Y después Pablo del Campo me hizo el llamado de que me prestían el papel de Jared, interpretó a Jared, el mejor amigo de Evan. El mejor amigo, todo es cuestionable, ¿no? Cuando ven la obra, podemos decir el cómplice, pero es un lujo, querido Evan, es la primera puesta en español de Dear Evan Hansen a nivel mundial. Y es la... Argentina es la tercera plaza después de Broadway y de Londres. Es la tercera plaza donde se hace este espectáculo, es maravilloso. ¿Hay algo que les haya sucedido con este espectáculo que no se esperaban? ¿Algún hecho puntual? De todo, de todo y fue muy loco. La última función la tuvimos hace un par de semanas a fin de octubre y la sala repleta generó una gran comunidad de fanáticos. Tiene un mensaje muy potente también, ¿no? Tras los que ya tenía, sí, tiene un mensaje hermoso. Es una obra muy luminosa que nos invita a justamente poder levantar la mano cuando necesitamos ayuda, entender que no estamos solos, que siempre podemos contar con alguien y en primer lugar con nosotros mismos, ¿no? La verdad es que es un placer en el encaso, también músicos en vivo. Y bueno, ojalá podamos seguir el año que viene, pero por lo pronto tenemos un gran concierto ahora el lunes 20 en la Oficina del Arte. Así es, un concierto, querido Evan, más casi normales. ¡Guau! Me encanta esta unión. Un show musical para los fanáticos de los musicales y para quienes les gusten estas dos historias también, que creo que tienen un punto muy fuerte en común, ¿no? Son dos obras muy luminosas, muy sensibles. Sí, sí, muy sensibles que invitan a la reflexión. Y en el caso de querido Evan es esto. Ya la obra de por sí es un éxito mundial que tenía a sus fanáticos y generó mucha expectativa cuando se anunció que se iba a hacer acá en Buenos Aires. Pero creo que todo lo que es la comunicación de la obra es tan impecable y se generó un público mayor al que creo que se imaginó. Y estamos muy contentos y muy agradecidos. Nos pedían un montón de autógrafos a la salida y no entendíamos nada. Sentíamos que salíamos de una serie de Cris, ¿viste? Nos hicieron sentir eso por tres minutos. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Muy contento. Y también has trabajado para un público más infantil, como fue en el caso de Shrek, de Vivitos y Coreando. ¿Te gusta también trabajar en ese tipo de espectáculos más infantiles, para chicos? Me encanta. Es un placer y he aprendido mucho de hacer teatro para chicos. De hecho, así empecé y cuando recibí el llamado para hacer Shrek, me puse muy feliz. Eso fue en el 2022, interpreté el papel de Pinocho. En el regreso de esta puesta tan icónica. Ahí estamos viendo The Stage Company. Sí, sí. Con Carla Calabrese. La verdad es que le agradezco mucho a Carla que me haya tenido en cuenta. Fue uno de esos trabajos que viste. A veces uno audiciona y tiene mucha expectativa y a veces te llega un llamado sorpresa. O sea, Shrek fue un llamado sorpresa y un sueño cumplido porque en su momento yo era bastante más chico cuando la estrenaron y había audicionado y no había quedado y me había quedado ahí como en la cuenta pendiente. La espinita. Sí. Qué bueno y lo pudiste cumplir finalmente. Y después Vivitos y Coreando también con la música del maestro Carlos Gianni, ¿no? Eso lo hicimos en el pleno 2020. Fue una puesta hermosa en formato videoclip que hicimos ahí un medley de canciones icónicas de Vivitos y Coreando. Fue hermoso porque además yo no había visto las obras de Gomidón de chico. No solía ir al teatro. Todo mi amor por el teatro se despertó pasada la adolescencia. Y cuando entré a Julio Boca porque al empezar cantando primero y demás, todo eso fue llegando después y me fui introdujendo. Pero fue un placer, un placer hacer eso y más en un momento tan puntual, ¿no? Que fue el 2020. ¿Sentís que aprovechaste la pandemia para hacer arte? ¿Que le pudiste sacar provecho al encierro? Yo creo que la aproveché para primero descansar un poco porque venía a 3.20. Y trabajar mucho. Pero sí me llamó a reflexión, a mucha reflexión de para dónde quería continuar. Y la verdad es que fue un parate para mí. A fin del 2021 fue cuando pudimos volver con la desgracia en el Paso de la Plaza que vimos ese salto y ahí retomé con todo el envío. Me encanta. Y también tenés tu faceta de cantante, ¿no? ¿Te gusta cantar más desde vos, Mariano, o desde un personaje? Mirá, me pasó algo muy loco. El año pasado volví a hacer un par de conciertos de la mano de Andrés Roth, que lo queremos tanto. Sí, ahí en Nempla. En Nempla. Y me reencontré con el Mariano cantante. Yo, en realidad, mi primer laburo no fue en teatro, sino fue cantando en un rastobar. Yo empecé a fogearme en un rastobar de caballito que se llamaba en su momento Clap, que cantaba de todo un poco. Después hice un ciclo de jazz. Y fue a reencontrarme hace poquito con esa faceta porque, claro, después me metí de lleno con el teatro musical. Pero disfruto todo. Disfruto mucho cantar desde mí. Tengo ahí como algo pendiente con la música. Hiciste un show en el Border también, ¿no? Hiciste un show en el Border también, ¿no? Hiciste un show en el Border también en el 2020. Hiciste que lo aprovechaste, lo aprovechaste. Lo aprovechaste, tenés razón, tenés razón. Que le sacaste el juego, además de descansar. Fue producción con Teatro Border, que los quiero tanto. Es un lugar donde siempre voy y doy clases. Y ese show fue muy especial, de la mano de Gaspar Escabuzzo. Y fue como un raconto un poco de todo lo que había hecho hasta el momento. También cantaste desde personajes, ¿no? Y miti-miti, ¿viste? Porque estaba yo sin... Acostumbrado a tanto maquillaje. Estaba yo en ese momento con mi barbita ahí parado en el escenario. Nunca había estado tan nervioso, te diría. Guau. Que presentó un desafío, ¿no? No estar protegido capaz por un make-up, por un vestuario, por una caracterización. Sino plantarte desde vos, desde Mariano Contolucci. Totalmente. Y me gusta mucho. Y quiero hacerlo más seguido. Ahora que me reencontré con esa faceta, quiero ir explorándola. Y seguramente en el 2024 haga algunas cosas. Me encanta. Pero tenés muchas facetas porque tenés la de intérprete de teatro musical, la del cantante solista y también la del coach vocal. Exacto. ¿Cómo te sentís en esta faceta de coach de acompañar procesos artísticos, no? Es un placer. De hecho, ayer justo di una masterclass. Cada tanto yo doy clases particulares, las doy en mi casa. Pero cada tanto organizo grupos donde puedo elaborar. En el border también. Siempre las hago en el border porque me gusta mucho, me siento súper cómodo, me tratan muy bien y se genera un clima súper lindo y me encanta acompañar procesos de artistas. Generalmente guío a personas a las cuales les llevo tan solo 10 años, pero que al estar laburando tan activamente en teatro y demás, se produce un intercambio muy lindo y me gusta mucho ser guía. Disfruto un montón. Aprendo mucho. Ellos aprenden de mí, pero yo aprendo de ellas también. ¿Y ya hay fecha para la próxima masterclass? Justamente mañana, hoy lo comentaba en mi Instagram, el 26 de noviembre voy a estar haciendo la última masterclass del año en Teatro Border. Las inscripciones las abro mañana martes en mi Instagram, que es arroba marianocondo. Así que los interesados pueden ahí pedirme info. Y suelen volar rápido los cupos, es algo muy lindo. Se generó como un boca en boca muy lindo de mis clases. Tenemos la masterclass. ¿Y qué más se viene en tu carrera? ¿Nos podés adelantar algo, algún proyecto? Bueno, por lo pronto este año estoy cerrando con las últimas funciones de La Desgracia. Esta semana hacemos martes y miércoles, 20.45 horas en el Paseo de la Plaza. Y la última función es el martes que viene, martes 14 de noviembre. Las entradas se pueden comprar en Platea Net o por la boletería del Paseo de la Plaza. Y tenemos el concierto de querido Evan. El concierto, también pasamos esa data que nos interesa. Querido Evan, más casi normales. El concierto se llama Algo de Luz para Siempre. Y las entradas también están a la venta por Platea Net. Va a ser en la usina del arte, va a ser hermoso. Realmente un hermoso evento para cerrar este año tan lindo con querido Evan. Así que eso por lo pronto este año. Después voy a tomar mis vacaciones. Y atentos a la masterclass. La masterclass. Atentos a la masterclass. Y el año que viene se vienen algunas cositas que todavía no las tengo ahí confirmadas, pero próximamente voy a estar ahí comunicando. Teatro, cine. Creo que hay una nueva obra en camino. Ay, me encanta. Pero veremos, veremos, veremos si se concreta. Bueno, todo hay que estar atento a tus redes. Esa es la respuesta. Arroba Mariano Condo. Arroba Mariano Condo. Simple. Puedes seguirme en Instagram y ahí te explico todo. También tengo TikTok, pero ¿sabés que me cuesta darle? Ay, a mí también, a mí también me cuesta. Prometo ponerme las filas. Ahora que voy a estar un poquito más tranquilo, me pongo las filas, voy a subir algunas cositas cantando. Me encanta, me encanta. Entonces todos vayan a seguir a Mariano Condo en Instagram, a enterarse de su próxima masterclass, a ir al concierto, obviamente, de querido Evan. Y a ir a ver La Desgracia, que es un espectáculo que realmente no se pueden perder. Por algo está hace seis años, chicos, no es casualidad. Sí. Es realmente exquisito. Y agradecerte, Mariano, por estar acá, por tu tiempo. Sos talentosísimo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Vale un placer estar acá y hacer un programón. Así que muy contento de ser parte hoy. Gracias. Y así, de la mejor manera, con Mariano Condolucci de invitado, cerramos esta nueva edición del Meet & Greet. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.